Si no hubiera sucedido este acontecimiento de Moisés Debemos pasar una prueba de fuego como el oro Sacar al pueblo hebreo de Egipto Posiblemente hubiera desaparecido el pueblo hebreo Si queremos una vida de calidad conforme a la Torah Toma acción en la vida diaria de cada uno de nosotros El estudio de la Torah no es una religión Es un estilo de vida y es una relación con el Señor Gracias Bueno, muchas gracias Señor, gracias Te doy las gracias Vamos a tratar de ser lo más breve posible Porque realmente la palabra del Señor es tan extensa Y tan profunda Realmente es un deleite lo que tenemos cada vez que nos presentamos Y nos sentamos a leer la palabra Cada uno de nosotros en esa interacción personal Que tenemos a diario Porque realmente esto es un estilo de vida Vamos a orar una oración para pedir la presencia del Señor Gracias Señor en este día tan especial Te pido Señor que tú ministres a continuación Aquí ante tu presencia Que esta palabra, esta enseñanza Y este resumen que vamos a hacer de tu parachá en el día de hoy Penetre en lo más profundo de cada uno de nuestros hermanos Presente físicamente y cada uno de nuestros hermanos también Allá en las redes sociales Que nos acompañan y muchos que no pudieron llegar Gracias Padre amado por servirme Por usarme Quise decir Usarme como siervo Señor Para poner a tu disposición Al igual que muchos de nuestros hermanos De esta congregación, de esta gran familia Nuestros dones y talentos Señor para poder expandir tu palabra Y poder llevar Señor el propósito de tu reino Señor A cada una de las ovejas perdidas de la casa de Israel En la cual tú estás trayendo Señor En estos tiempos Señor Para apartarnos y para ser según tu propósito El pueblo santo, el pueblo apartado Nuestro pueblo de Israel En el nombre de Yeshua Hamashia Nuestro machia Amén, amén y amén Es difícil, realmente es muy difícil Mire, mi señora me acusa de que yo soy muy exagerado Muy exagerado Todo lo que yo hago yo trato de hacerlo lo mejor posible Cinco o diez minutos y ya le estoy robando tiempo Cinco hojaíces Voy a tener que leer solamente una Porque realmente es un deleite cada vez que estoy en la presencia del Señor Bueno, hoy tenemos una aparachada sumamente importante Que resume uno de los eventos más trascendentales En la historia del pueblo hebreo Se puede decir prácticamente que el pueblo hebreo ¿Por qué no? Podemos decir un antes y un después O sea, si no hubiera sucedido Este acontecimiento de Moisés Sacar al pueblo hebreo de Egipto Posiblemente hubiera desaparecido el pueblo hebreo Pero ya sabemos el propósito grande que tenía el Señor El Todopoderoso Para nuestro pueblo de Israel El título, el nombre de esta aparachada es Bechalach Bechalach ¿Qué significa Bechalach? Salió Envió ¿Qué fue lo que envió? Envió un correo ¿Qué fue lo que envió? Exactamente El faraón Envió al pueblo hebreo Hacia la libertad Fuera de Egipto Entonces el Eterno Se le reveló a Moisés Y le dijo que fuera con su hermano Aarón A Egipto Hablar con el faraón Para liberar el hebreo Al pueblo hebreo Quise decir Entonces el faraón Ya sabemos que no hizo caso No escuchó El Hachén Le mandó Diez plagas Y hasta que el faraón Como dicen Se dio por vencido Y le dio la carta de libertad Al pueblo hebreo Esta aparachada Encierra realmente Muchas enseñanzas Y mensajes Lo bueno es que Cada día O sea, cada año Repetimos las mismas aparachadas Los mismos temas Y muchos de nosotros Cuando comenzamos En los estudios Y en el largo camino De la Torah Muchas veces no entendimos Bueno, ¿por qué? Cuando estamos en el camino De la Torah Repetimos siempre Todos los años El mismo tema Hay hermanos Que me han dicho Bueno, no será un poco monótono No, al contrario Al contrario La palabra del Señor Es tan profunda Y tan extensa Que hoy vamos a tocar Solamente dos o tres puntos Pero el año que viene Cuando lleguemos A la misma paracha Vamos a seguir tocando Otros puntos más En cada paracha El Señor nos habla De una manera Tan extensa Que esto no termina Recuerde que esto No solamente es el sábado El Shabbat Esto es un estilo de vida Esto va a seguir En cada una de las vidas nuestras Hasta el día Que el Señor nos llame Es importante Que tengamos presente eso Entonces ¿Qué nos encontramos En la primera ley Ya? Dios nos guía al pueblo Nos guía al pueblo Por el camino De los filisteos Esto es importante Pongan atención A continuación De que esto Es trascendental Mencionarlo Ahora ¿Quiénes eran Los filisteos? Hay que tomar en cuenta El peligro Que iba a enfrentar El pueblo hebreo Si Hachén Hubiera dispuesto Que ellos Hubieran salido Por el camino Más corto Ahora En ese camino Más fácil Y más corto Estaban los filisteos ¿Cómo se dice filisteo En hebreo? Pelistín Que curioso ¿Quiénes son los filisteos? ¿Quiénes son los descendientes? Llama la atención Que en esa misma área En esa misma región Donde se encontraron Los filisteos Es donde Hoy por hoy Se encuentra La franja De Gaza Y ya conocemos Muchos de nosotros El conflicto Palestino Israelí ¿Quiénes son Los pelichín? Son los descendientes Palestinos Entonces realmente Cuando nos metemos En la palabra Del Señor Y leemos esta Parte Nos damos cuenta Que el Señor Nos está revelando Muchos secretos Como dice la palabra Yo revelaré O te enseñaré Y te revelaré Muchos secretos Que tú no sabes ¿Cuáles son los secretos Que nosotros no sabemos? Los secretos Que el mundo secular No sabe Las personas Que no están En la palabra del Señor Entonces Ahí es donde Nosotros podemos Encontrar muchas respuestas A muchas preguntas Que nos hicimos Muchas personas Inclusive Piensan Erróneamente Que este conflicto Se va a solucionar De una manera fácil Y sencilla Se sientan en una mesa Firman un papel La parte palestina Y la parte israelí Se dan la mano Y se acabó todo Pero realmente Esto no empezó A raíz de 1948 Que fue cuando se fundó El Estado judío Muchas personas Piensan Que esto empezó Ahí cuando Israel Supuestamente Según ellos Bueno Simplemente Empezó a avanzar En terrenos Que los palestinos Reclaman Pero realmente Esto tiene Un trasfondo Que lleva Más de tres milenios Realmente El antagonismo Entre los israelitas El pueblo de Israel Y los filisteos Hoy por hoy Los palestinos Viene de hace Tres milenios Entonces es importante Tomar en cuenta eso Son detalles Que realmente Nos revelan Muchas de las cosas Que el mundo En general No Desconoce Los egipcios Dice Los persiguen Con sus caballos Y carros del faraón Y los alcanzan Junto al mar Cuando sale El pueblo hebreo Ok Van saliendo Del desierto Y se topan Con el mar Ahí es donde ellos Miran hacia atrás Y dicen Bueno Aquí no hay salida Entonces ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Hachín En estos momentos? El pueblo hebreo Se vio en una encrucijada Sumamente difícil Ok Se vieron acorralados Es como por ejemplo Imagínense la situación Tan difícil ¿Dónde están Los señores Los caballeros Aquí Los varones Cabeza de familia Juan Carlos Elkin ¿Cómo se han sentido Ustedes En ciertos momentos Entre La señora Y la suegra Es difícil Es una situación difícil ¿No? Y esos son Momentos Eso Difíciles Que muchas veces Nosotros afrontamos Bueno Esa situación De acorralamiento Fue lo que experimentó El pueblo hebreo En ese momento Entonces es importante Tomar en cuenta eso Los hijos de Israel Tienen mucho temor Y claman al Eterno Preguntan a Moshe Si no había sepulcros En Egipto Para que los hayan Hayan sacado Para morir En el desierto Esto fue una de las primeras Quejas que tuvo El pueblo hebreo Cuando empezaron A ver las dificultades Lo que ellos no vieron Que había una Revelación Y una promesa Muy grande Recuerden Que esto se aplica Para la vida actual En cada uno de nosotros Cuando el Señor Tiene una promesa Grande Es donde se levantan Los obstáculos Más fuertes Y los obstáculos Más poderosos Los que conocen El propósito del Señor Y conocen Lo que es No solamente La emuná Que es la fe Sino también El bitajón Que cosa es bitajón Los sabios Rabínicos Los rabinos Nos enseñan Que el bitajón Es la seguridad Y confianza En el creador Ok Emuná Es la fe Fe pura Y auténtica Que es saber Que estás En las manos Del Padre Celestial Por ejemplo Nosotros afrontamos Una situación Y decimos Bueno Sabemos O yo sé Yo soy hijo del Señor Del Eterno Y esta mi fe Es la que me va a mantener Fuerte Para poder superar Esta situación Pero muchas veces Nos encontramos En otras situaciones En las cuales Decimos Bueno Tengo fe Pero Se resolverá Como yo espero Como yo creo Muchas veces pasa eso O sea Hay fe Pero no hay seguridad Entonces Ahí es donde entra El consejo De los grandes rabinos Donde nos explica Que la emuná Que es la fe Hay que combinarlo Con el bitajón Que es la seguridad Y confianza En el creador Ahí es donde realmente Se hace rema Se hace verbo Acción La emuná Práctica Y no es una cosa De un solo momento Es un estilo de vida O sea En otras palabras Señor Se quedó Gran parte del estudio Ya le voy a entregar A ver la mina Estoy calculando Que más o menos Ya estoy sobre los 10 minutos Así que Muchas gracias Y recuerde El estudio de la Torah No es una religión Es un estilo de vida Y es una relación Con el Señor Amén Gracias Te invitamos Para que participes Con nosotros En las enseñanzas Que regularmente damos A través de video O también Ven con nosotros Los sábados A partir de las 10 de la mañana Puedes accesar A la página www.mahanayin.com La congregación Es congregación Mahanayin Si tienes alguna pregunta Alguna duda Alguna inquietud Que bueno Que puedas Comunicarse Con nosotros Ahí también Va a poder ver La dirección Electrónica www.bedusan.belsout.net Sobre esta roca Edificaré Mi Quejilá A mi congregación Quejilá 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 Quejilá